Este fin de semana comenzando el 4 de julio, no se pierde la venta de 72 horas en United Nissan. Solamente este viernes, sábado y el lunes, United Nissan está descontando sus modelos más populares. Nissan Sentra, 99 al mes. Nissan Altima, 129 al mes. Nissan Rogue, 139 al mes. Además, haga una prueba de manejo en cualquier nuevo Nissan y daremos un par de boletos para el cine gratis. Deseprisa, la venta termina el lunes. Al este de Sahara y la carretera Boulder, United Nissan, tu fuente Nissan. Gracias por ver el video.